¡Hola, hola! Antes de comenzar este haul súper variado, random y acumulado, quiero pedirles una inmensa disculpa por el eco que van a encontrar en el video. Voy a hacer todo lo posible porque esto disminuye en la edición, pero tengo básicamente las paredes vacías, no hay muebles atrás como están viendo, entonces se va a complicar un poquito. Igual espero que no sea muy... no pueda escuchar esto, ¿no? Así que vamos a comenzar y tengo cositas súper variadas que voy a ir cogiendo sin algún orden en particular. Por ejemplo, lo primero que voy a mostrarles es de esta tiendita de acá que la conseguí en el Jockey Plaza. Es de Phone Cases Perú. Ahí tienen su Instagram y su Facebook. Y esto fue lo que compré. Ya necesitaba uno de estos Pop Sockets. Hace algún tiempo atrás me pedí en el Express varias carcasas y ninguna tiene Pop Sockets. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando, a ver si se puede ver, esta de acá. A mí me encanta, pero esta no creo que le ponga. Le voy a poner a otras que tengo. Entonces vi esto y dije, qué hermoso. Tengo una tarjetera que tiene ese mismo efecto como, no sé, de sireno por nuestro lado. No sé cómo quieras nombrarlo. A ver, voy a acercarlo así. Qué bonito. Y por acá supongo que está la forma en la que tienes que ponerlo. ¿Qué dice por acá? Pop Sockets. Original, me dijo la señorita. Premium. Sí, básicamente te enseña, pues, ¿no? Cómo ponerlo. Y esta de acá tiene un precio de 54 soles 90. Que son como 18 dólares aproximadamente por ahí. Pues sí se me hace un precio un poco carito para algo así. Pero bueno, dijo que era original y tal vez a mí me encantó cómo se veía. Por eso nada más lo compré, ¿no? Pero aparte, en todo moda, compré otros que ya les voy a enseñar ahorita. Están en descuento. La tienda todo moda. Si no sabes de qué tienda estoy hablando, básicamente ahí venden productos de maquillaje, papelería, mochilas, carteras, accesorios de cabello. De todo un poquito. Estaban con un súper, hiper descuento. Estaban como 3x2. O sea, llévate 3 productos, paga 2. O llévate 3 y paga 1. O sea, una cosa de locos. Este de acá es 3x1. Y bueno, sí. Obviamente la calidad no es la mejor posible, ¿no? No es la mejor. Ahí está la luz. Se está volviendo loca. Estos son los 3 que compré. Como les digo, la calidad no es la mejor. Estos de acá me costaron, a ver, eran 3x1. No, 9 soles 90. O sea, por los 3, 9 soles 90. Que son 2 dólares y medio, aproximadamente. Así que, como quiero ponerles estas cuestiones, Pup Sockets, en otras carcasas que tengo, pues dije, ok, vamos a probar con estos. Este de acá ya lo tenía, pero lo compré en Miniso. Estaba mucho más caro. En Miniso compré este, pero se pone de un color horrible. O sea, se va descascarando el color. Entonces, estos de acá tengo que ponerlos en carcasas que no ame con todo mi corazón, sino para que me saquen del apuro. Así que, bueno. Luego, a ver. Voy a enseñarles... Bueno, me volví un poquito loca con los accesorios de cabello. Básicamente porque en mi canal de ASMR, pues, interpreto algunos personajes y como no tengo pelucas, como para variar un poco, pues, al menos ganchitos o unas cuestiones que te hagan ver distinta, ¿no? Oh, my God. Es que tengo todo cerrado. Y esto es que me muero de calor. Y estamos en verano. Aparte, estoy como en la larga, todo cerrado. Bueno, este, los primeros ganchitos que vi fueron... Ah, ya, lo de los ganchitos eran tres por uno. O sea, tres por uno, pueden creerlo. Es como que, básicamente, por ejemplo... A ver, las voy a acercar primero para que vean este. Estos de acá. Con flash salen unos brillos preciosos. Pero bueno. Son estos de acá. Y, básicamente, he comprado dos de todo. Porque soy de las personas que, por ejemplo, si me pongo este ganchito, no me quiero poner este otro ganchito al otro lado. O sea, quiero ponerme igualito. Así tengo manías, pues, ¿no? Entonces, por eso es que compré así. Y esto de acá, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Disculpen, tengo otra base. 14 soles 90. O sea, por tres. O sea, uno, dos. Y, qué sé yo, tres. Este, 14 soles 90 por todo esto. Estaba muy bien de precio. Estaba súper bien. Así que, nada, estos los amé. Qué pena que no se vean tan bien el color como un brazo. Es más, vamos a ponérmelo ahorita. A ver cómo... Ok, ahí más o menos me lo puse. Pero igual creo que no se ve el color. En fin. Ignoremos un poco eso. Este, luego de ahí, pues, están estos... Este modelo de acá. Todos son inmensos. No sé si se dan cuenta. Mi cara es inmensa. Y son muy grandes. Así que son ganchos súper grandes. Y son los que han salido de moda, pues, ¿no? Pasaron un tiempo de atrás. Salieron ganchos asícitos grandotes. Yo ya hace buen tiempo atrás había visto este tipo de ganchos. Pero sí debo decir que los veía en el Express. Y luego los veía en páginas de Instagram. Y creo que le estudiaban bastante el precio. Pero bueno, cada quien es un negocio. No cobre lo que desea. Pero yo era como que prefería comprarme ganchitos en el Express. Se van a demorar y toda la cuestión. Está con esa onda. Y conseguí ganchos muy bonitos en el Express. Pero esto de acá fue como... Esta promo está súper buena. Así que tengo que llevarla, ¿no? Bueno, esto de acá. Y luego están estos... A ver... Ahí está. Disculpen la iluminación que se está volviendo loquita. Ahí está. Estos de acá los voy a utilizar básicamente para roleplay, para variar un poco. Cuando haga los videos de maquillaje, pues me van a servir bastante, ¿no? Otros que tengo son estos. Ahí están. Son todos grandísimos. Perlitas. Rosas. Y blanquitas. Entonces. Pues como que se podría decir que he llevado... A ver... Sí, pues. Tres juegos. O sea... Tres promociones. Porque tengo... Nueve, ¿no? Uno, dos, tres, dos, cinco. No. Tres, seis. Nueve. Sí, nueve. Me faltó uno. Ah, no. Perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. Este era con... Aquí está. Los tengo acá en la cabeza. Ok. Acá. Estos de acá. Estos de acá. Estos de acá. Estos de acá. Y esto de acá. A ver si enfoca. Estos son de otra promo. Que son... Llévate tres y paga dos. ¿No? Pero me pareció súper bonito también el... Los aretitos. Estos están súper chévelos. Accesorios, ¿no? Entonces, de estos... Claro. De estos me he llevado dos promos. De tres y paga uno. Que son así. O sea, como sea, está súper buena la promoción. No estoy totalmente segura. Si todo moda puedes comprarlo por internet. Pero que hay un montón de tiendas así en Lima. Pues lo hay. Luego... Compré este hermoso llaverito. En miso. Que es como una donita. Ahí está. Básicamente porque quería... Darle... Como que las llaves de nuestra casita. De nuestro nuevo hogar. A mi mamá y a la mamá de Víctor. Y estaba buscando llaveros. Como para entregárselos. Pero bueno. No sé si está a travarse. No sé si sea para ellos. Mejor dicho. Pero esa cosa está... Está súper bonito. Es una donita. Ahí está. La iluminación me va a matar. Ahí está. Es blanco. Así que no creo que dure mucho limpio. Ah. Y el precio de esto. Felizmente salió acá atrás. 15 soles 90. Que son... 4 dólares. Más o menos. 4 dólares, ¿no? Eso de acá. Es de la tienda Bath & Body. Y fue un regalo de mi madre preciosa. Había ido básicamente a la tienda Bath & Body para comprar los aromatizantes. Los aromatizantes, creo que se dice, ¿no? Que ya no tenía. Y... Luego vi la promoción de... ¿Cómo se dice? Jabones de manos. Y bueno, compró unos coquitos más por ahí. Pero en fin. Ese no es el tema ahorita. El tema es que mi mami también compró algunas cosas. Y vio esto en la caja. Y dijo... Julia, esto es para ti. Porque sabe que me gustan todos los brillitos y toda esa cuestión. Este... Me dijo, ay, te lo regalo, hijita. Y yo le digo, ¿qué es, mami? No sé, pero está bonito. Y averiguamos el precio y está a 71 soles. 71 soles son... 25 dólares. 30 dólares. No, 25. 20. 20. 25 dólares por ahí. Y dije, ¿qué? No puede ser. ¿Qué es esto? Y resulta... Que era un set. Un kit. Pero es como rose gold. Que está súper bonito. Ahí está. Está lindo. Eso también me va a ayudar bastante. Para mis role plays. Gracias, mamita. Mi mamita. Así voy a envejecer. Y voy a ser viejita. Con todo, yo me voy a seguir hiriendo. Así son las madres. Así son las madres. Luego, en Miniso. Compré algunas cosas de papelería. Miren esta cosita. Un pingüinín. Está lindo. Y este tiene un precio... Uy, ya le saqué el precio. Genial. Pero debe estar como 15 soles, 12 soles. En Miniso es bueno, barato, bonito. Siempre hay muchas cosas a buenos precios. Compré también... Esto... De acá. A ver, que se ponga la luz. Ahí está. De pingüinito. Lapicero. Ahí está. Y este... Creo que también está algo de 15 soles. Yo pienso que sí. O sea... Si quieres regalar cositas así kawaii. Si no tienes tanto presupuesto. Pues... Te vas ahí y consigues de todo. Cosas de papelería, sobre todo. Luego, este... Estoy en esta onda de volver a dibujar, a pintar. Y me compré algunas cosas como plumones. Me falta un sketchbook. Pero, en fin. Tengo estos plumoncitos de acá. Que si los notan bien son como pastel, pero tienen glitter. O sea, pintan pastel y glitter. Y esto, ¿cuánto estaba? No sé. Esto estaba a 10 soles, creo. 10 soles. Creo que sí. Lo compré por Woon Online. A ver, vamos a dejarlo en su sitio. Por acá. Ok. Estos son los plumones que compré. Son de Faber-Castell. A ver, ¿qué dice? Puntas de lavar. Tinta lavar a base de agua y colorantes. Pintar sobre papel, cartón, madera, etc. Así que vamos a ver. Igual yo soy loca. Papelería, cositas. Así, ¿no? Me gusta cuando es cumpleaños de alguien hacerle cartitas o dibujar algo. Luego está este tajador. Esto debía entrar solamente en papelería. Pero bueno. Luego tengo unas compras de ropa que hice en Forever 21, H&M y en Bat & Body, como les decía. Pero creo que eso lo vamos a dejar para otro haul porque veo que ya son 18 minutos. Y tengo que editar este video para que no sea tan, tan largo. Así que prontito les voy a traer ese haul de ropa. Y sí. Espero que les haya gustado este videíto. Les mando un fuerte beso.